Agustín Espachesi, empresario, PYME, legislador electo de la Libertad Avanza. Nosotros vamos a dialogar con él por los aprontes de Libertad Avanza en el ámbito provincial. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo te va? Un placer, Ricardo. Volver a compartir con vos. La verdad es un gusto tenerte al aire de nuevo. Gusto nuestro. ¿Cómo están los aprontes? Bien, la verdad que a nivel provincial, trabajando en lo que es la preparación del despacho, ultimando detalles desde el momento que estamos electos, que estamos eligiendo las mejores personas para que nos acompañen en el trabajo legislativo, el rol que nos ha dado la sociedad en la provincia de Córdoba, no solo en las tareas de control del Poder Ejecutivo, sino también ir con propuestas legislativas para tratar de mejorar la calidad de vida de los cordobeses, ¿no? Tratar de aliviar la presión fiscal, tratar de mejorar en materia de seguridad, de educación, de salud, cuestiones que los cordobeses y a los argentinos nos tienen muy mal en general. ¿Qué opinas de la decisión de quitarle responsabilidades investigativas al Tribunal de Cuentas? La verdad que me pareció de una gravedad institucional sumamente significativa a legisladores que les quedaban tres semanas de mandato tomando una decisión como si recién asumieran, ¿no? Es legal, es legal. Creo que de legitimidad, nada, cero. Pero detrás de eso, creo que la sociedad de Córdoba y la dirigencia política de Córdoba se comió la curva con lo que fue el enorme aumento de impuestos que sufrimos en la provincia de Córdoba, ¿no? Que se votó todo ahí junto, ¿no? La ley impositiva 2024. ¿O crees que una cosa está por la otra? También, por ejemplo, no se ajustó por inflación en un país donde tenemos 150% de inflación acumulada. Las empresas pagan ingresos brutos según el monto de lo que facturan, ¿no? No se actualizaron los montos. O sea, vos vendiendo la mitad de unidades que vendiste el año pasado, te pasas a una categoría donde te aplican una alícuota más alta y por ende pagas un impuesto más alto. Y eso seguramente se va a ver reflejado en precio, en menor ahorro de la familia, en menor inversión, en menor generación de empleo, que es lo que ocasiona los impuestos, ¿no? Algo muy parecido va a pasar con el inmobiliario, donde de manera tramposa se hizo una delegación de facultades legislativas al Ejecutivo provincial, siendo el único que puede actualizar el coeficiente de variación solidario-tributario. Este es un nombre medio raro que generan los políticos para decir cuánto te van a ajustar. Ahora es atribución 100% del gobernador de la provincia de Córdoba. Cosa que nos parece una aberración, ¿no? Los que son atribución al poder legislativo no deben ser delegados en otro poder del Estado. ¿Cree que estamos en presencia de una autocracia? Mira, el... ¿O vamos camino, de alguna manera, con las decisiones que se han tomado? No me animaría a ser tan drástico. Córdoba es una provincia con instituciones firmes, sólidas. Creo que lo que vemos en la legislatura, esta enorme paridad, 33 a 33, va a dar otro control. El Tribunal de Cuentas en manos de la oposición va a dar otro control. La justicia en Córdoba, salvo el fuero penal económico, es muy independiente. Y me refiero a ese fuero puntualmente, porque fue lo que en 20 años de existencia, puso preso a Cámerat, que bien preso está, o estaba, y después nunca más a nadie, ¿no? Pero el resto de la justicia creo que funciona de manera independiente en Córdoba. Se ha hablado mucho de tu relación, por lo menos, al menos, algunos medios de comunicación hablan de un contacto tuyo con Miriam Prunotto para pasarte al bloque de Hacemos por Córdoba. Bueno, estaría bueno que la voz del interior, cuando pone Agustín Spachesi, llame a Agustín Spachesi, ¿no? Daría un gesto mínimo de coro periodístico. No nos llamaron, si no se hubieran integrado. Nosotros no tenemos previsto pasarnos al bloque del peronismo local, porque nosotros fuimos electos con un rol opositor. De la mano de eso, nosotros tenemos un conjunto de ideas que nos caracterizan, ¿no? Bajar el gasto público para poder bajar los impuestos, para que las familias y las empresas puedan ahorrar, puedan invertir, se pueda generar empleo genuino en Córdoba. Queremos un sistema de seguridad al servicio de los ciudadanos y no de los delincuentes. Los delincuentes hay que tratarlo como lo que son, criminales, punto, basta, de chicos mejorar la salud pública en la provincia de Córdoba. Toda la normativa que se presente y que vaya de la mano en función de estos principios, Ricardo, así la presente el frente de izquierda, el radicalismo, como el Partido Nuevo, el PRO, el peronismo, encuentro vecinal, el que sea, nosotros las vamos a apoyar por nuestro compromiso con los ciudadanos, no con los espacios políticos. Pero no se conversó con la vicegobernadora de eso, estuvimos conversando de otras cuestiones, por ejemplo, lo que realmente nos atañe, que son las comisiones que vamos a integrar. Somos nuevos, no tenemos el conocimiento de la legislatura, no sabemos cuáles son los usos y costumbres, y bueno, nos hemos juntado con la vicegobernadora y con una enorme cantidad de legisladores, tanto del peronismo como de Juntos por el Cambio, del radicalismo, del PRO, del Frente Nuevo, las dos variables del radicalismo. Mañana nos juntamos con otros legisladores Juntos por el Cambio, pero es por fruto de la tarea legislativa que nos va a tocar enfrentar, no otra cuestión. ¿Crees que le preocupa al gobierno de la provincia la paridad que hay en la legislatura? Sí, yo lo he conversado con diferentes funcionarios de la provincia, no solo con la vicegobernadora electa, y ellos están preocupados, están buscando gobernabilidad, garantizarse el 36. Nuestra respuesta fue que la gobernabilidad no pasa por juntar los 36, sino en aportar leyes que solucionen los problemas de los corboveses. Ahí solo no va a haber quien se pare en la derecha del frente. Un poco lo que pasa a nivel nacional, ¿no? A ver, si necesitamos bajar el gasto público para poder bajar los impuestos, para que Argentina sea un país donde se puede invertir, donde las empresas puedan tener rentabilidad, y no se debería oponer nadie. Un presidente que resultó electo con el 56% de los votos, creo que el porcentaje más alto del retorno de la democracia de esta parte, solo superado por Perón en el 74, no recuerdo, tiene un plafón político, ¿no? Y ahí creo que tenemos que empezar a arrear las banderitas partidarias y decir, che, qué es lo mejor para la gente, ¿no? Si viene una persona y te dice, che, basta de intermediario en los planes sociales, basta de gerente de la pobreza en la República Argentina, que se quedan con un porcentaje del dinero que recibe la gente que toma ayuda del Estado, a través de los planes sociales, hay que sacar a estos gerentes de la pobreza por medio, porque se quedan con un porcentaje, y además nos organizan los piquetes, nos cortan las calles, no nos dejan llegar al trabajo, al hospital, al colegio. ¿Quién se puede oponer eso? Es de sentido común, que el dinero llegue a la gente, no a los intermediarios para que ellos lo reparten y se queden con una parte más que significativa de eso. ¿Cuál es tu visión de Córdoba hoy? Creo que va muy de la mano de la visión de país, ¿no? A mí me llenó de esperanza escuchar al actual gobernador electo y mirá que le hemos dado duro en campaña y le seguimos dando duro, somos el único despacio que salimos a denunciar el impuestazo, pero decir, che, cambian los aires en el gobierno nacional y todos debemos alinearnos detrás de eso, no con un apoyo ciego ni bobo, sino tomarlo sensato. Cuando el actual gobernador de la provincia de Córdoba dice vamos a bajar la cantidad de ministerios, vamos a bajar el gasto público, vamos a bajar las agencias, la cantidad de agencias, que son ministerios pero que no rinden cuentas. No rinden cuentas. Eso es auspicioso, eso es auspicioso. Yo creo que en Argentina se viene un año muy duro desde lo económico, muy duro, porque vamos a tener niveles de inflación sumamente significativos, heredados de este desastre que ha hecho Massa, este genocidio económico que ha hecho Sergio Tomás Massa, y donde como argentinos vamos a tener que volver a poner el hombro durante un año más, pero sabiendo que hay luz al final del túnel, que vamos a achicar el gasto público para que paguemos menos impuestos, para que la gente pueda comprar. No puede ser. Te vas a comprar un par de lentes, el 50% son impuestos. Vas al súper, el 42% de ticket son impuestos. Te compraste un auto, el 50% son impuestos. No vinimos al mundo a pagar impuestos. Después en materia de seguridad, creo que ahí también vamos a empezar a ver resultados. La gente tiene el derecho de vivir tranquila. No puede ser que cuando nuestros hombres, nuestras mujeres, salen a trabajar, uno los ve en las barriadas, poniéndose de acuerdo por los grupos de WhatsApp, llevamos todos juntos a tomar el ómnibus, para que no los roben, no los maten, no los asesinen. Esas cosas tienen que cambiar en Córdoba y en el país. Creo que Javier ha traído una bocana de aire fresco, más que una bocana de un huracán, ¿no? De aire fresco en Argentina, no ha vuelto a cargar las pilas. Me sorprende ver la cantidad de gente que dice, che, loco, yo estoy dispuesto a ajustar, estoy dispuesto. Estoy dispuesto a pasarla mal un año. Pero quiero ver luz al final del túnel. Si nosotros damos esa luz, y de acá a 12 meses los argentinos están un poco mejor de lo que estamos ahora, habremos empezado un camino de desarrollo para los argentinos en este país, ¿no? Donde cuestiones como la educación, la salud, la producción, la seguridad, podrían ser materias cotidianas, no seamos la normalidad del mundo. Agustín, te agradezco mucho. No, te agradezco a vos, Ricardo, muchísimas gracias. Y una alegría enorme tenerte de vuelta acá, la verdad. Gracias. No es que Kiko hiciera más lo suyo, lo hace y de excelente manera, pero te extrañamos. Te agradezco mucho, Agustín, muy amable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!